Hay amores que se estupan con los adiós Hay amores que su llave sigue viva Y los inciertos que son rosas y son espinas Son amores de los buenos como tú Hay amores que se sientan con flores Hay amores que terminan en sequía Los que dan desengallos de la vida Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendan que sea como vivirá Que tu amor, mi amor, cuando se vienta Me arrime a tu pueblo a descansar Que tu amor, mi amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Te dio la felicidad Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda aleluya y fantasía Si hay amores que nos llevan al abismo Mi amor, mi amor, mi amor, mi delirio No pretendas que sea como vivirá O sea como vivirá Que tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Que tu amor, mi amor, mi amor, mi amor En tu pecho, vida mía, te dio la felicidad, en tu pecho, vida mía, te dio la felicidad. Gracias.